Muy buenas noches para todos y todas. Quiero agradecerles su presencia, saludar muy especialmente a los miembros de nuestro Consejo Superior, a quienes les debemos gran parte de los avances que hemos logrado. Saludar a la señora delegada del señor Presidente de la República, regresada de Antroploga, Eliana Toncel, al doctor José Miguel Verdugo, delegado de los gremios, al profesor Hugo, representante de los profesores, al profesor Oscar García, representante de autoridades académicas, a la representante estudiantil, a los diferentes miembros, a la señora Secretaria General, por supuesto, a los directivos, vicerectores, decanos, decanas, a los invitados, partes, socios, aliados estratégicos de la universidad, doctora Silvia, de la Cámara de Comercio de Santa Marta, doctor Camilo Yor de Pro Santa Marta y de Santa Marta como vamos, al doctor Alfredo Méndez, rector de la Universidad Sergio Arboleda. No es común tener en nuestros eventos a la Universidad Sergio Arboleda, a la UCC, al Antonio Nariño, porque nosotros en Santa Marta no competimos entre las universidades, cooperamos y construimos conjuntamente. A los medios de comunicación, por supuesto, al doctor Lilo Acevedo, gracias por estar aquí, pero también a todos los demás medios de comunicación impresos y escritos, a los Víctor, a los Iguarán, a la nueva generación también, Winton, a todos ustedes, escúsenme si no los menciono a todos y a todas, pero saben que tienen nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Esta noche queremos compartir con ustedes el resultado de un proceso que empezó en diciembre del 2021. Iniciamos un proceso con el Consejo Internacional de Universidades Emprendedoras y Comprometidas, A-C-A-A-U. El Consejo es una organización externa de universidades muy prestigiosas en el mundo que evalúan a las universidades para determinar el grado de compromiso que tienen con dos cosas fundamentales que toda universidad debería hacer, el emprendimiento y el compromiso social. Es paradójico, pero muchas de las más prestigiosas universidades del mundo pues no tienen un mayor compromiso social con las comunidades donde están. Mucha gente de la periferia de Boston no puede ingresar a la MIT y a Harvard porque es tan costosa y son tan elitistas que miles de inmigrantes solo la ven de lejos. Quienes han tenido la oportunidad de conocer saben que el ecosistema de Boston atraviesa toda la ciudad, pero también hay mucha desigualdad y pobreza alrededor. Lo mismo sucede en la ruta 128 con Stanford, con el TES y mucha gente que está ahí alrededor de ve eso lejano porque son las mejores universidades del mundo, por supuesto, porque tienen los mayores presupuestos del mundo, por lo tanto pueden contratar los mejores profesores del mundo, pueden traer los mejores talentos del mundo, pueden hacer los mejores laboratorios del mundo, ergo, pues serán las mejores del mundo. Pero nosotros en Latinoamérica en general y en Colombia en particular no tenemos los mayores recursos del mundo, tenemos las mayores desigualdades del mundo y sin embargo estamos llenos de unas ganas de salir adelante que no tiene nadie en el mundo. ¿Y por qué emprendimos ese camino? Para poder evidenciarle a la sociedad que a pesar de las limitaciones, y lo decía en la conferencia de Harvard, a pesar de, a pesar de, a pesar de, pues tenemos que hacer algo y tenemos que seguir haciendo cosas. Y en términos absolutos no somos, igual que ninguna de esas universidades y nunca lo seremos, y lo aceptamos pero no pasa nada, porque en términos del contexto y del territorio, tiene mucho valor lo que hacemos. Y decidimos empezar ese camino para evidenciar a nivel global a través de un organismo que es el único que reconoce el engagement y el espíritu emprendedor de la educación superior y lo entiende desde una perspectiva de lo que tiene que ver con lo que se llama en algunos ámbitos académicos la tercera misión. Y que yo difiero en algún sentido de eso. Yo creo que no existe una tercera misión. Creo que la universidad forma, investiga, pero si forma con compromiso social, pues eso implica compromiso. Si investiga en perspectiva de diálogo de saberes intercultural, con proyectos de investigación que ayuden a contribuir y a generar soluciones para el territorio, que se haga en estrecha colaboración con las comunidades, con las empresas, con el Estado, pues en esas dos cosas, si hacemos bien la formación y si hacemos bien la investigación, estamos contribuyendo y estaremos haciendo esa tercera misión. Y decidimos someternos a ese proceso como un conjunto de universidades en el mundo que hacen parte de esa red. En Colombia, somos pocas universidades, hay universidades muy importantes en el mundo. En Colombia, la Universidad de AAN, hace unos años, obtuvo su acreditación internacional como universidad emprendedora. Por supuesto, las características de una universidad privada que tiene recursos de otra naturaleza, pues le da esa posibilidad. Nosotros soñamos y en ese momento al profesor John Taborda, que estaba acompañándonos en el equipo directivo, pues dijimos, bueno, pero miremos qué piden, porque yo creo que de pronto somos capaces, de pronto no lo logremos, pero no vale la pena intentarlo. Somos una universidad pequeña, sí, en un territorio con muchas desigualdades. Entonces, en el contexto de la presentación, quienes estuvieron ahí, contarle a pares internacionales que el 92% de nuestros estudiantes vienen de hogares que sobreviven con 4 dólares o menos por día, que el departamento del Magdalena tiene la incidencia de pobreza monetaria más alta de Colombia, que además es el doble de la de América Latina, y que sin embargo somos capaces de convertir en profesionales a jóvenes provenientes de esos contextos, pues creo que tiene un mérito enorme. Con solo 815 dólares de transferencia pública nacional por estudiante, y con ni siquiera saco la cuenta de la transferencia departamental. Y si a universidades que reciben 23, 24 millones de pesos no les alcanza y están en crisis, pues imagínense a nosotros que solo recibimos 3 millones 150 mil pesos por estudiante. O que en pandemia, mientras universidades decrecieron, nosotros hoy somos la quinta universidad más grande de Colombia en cobertura, 25 mil estudiantes. Con una transferencia tan baja, creo que algo estaremos haciendo bien. Y dijimos, bueno, sometámonos a ese proceso, no importa si nos la dan o no la dan. Simplemente estamos aprendiendo y vamos a contarle al mundo lo que estamos haciendo, y lo que nos digan, pues nos va a ayudar a seguir mejorando. Sigamos. Y el modelo de acreditación, pues tiene una serie de elementos, sigamos, que permiten acreditar la universidad en general o una facultad, un programa o una dependencia. Nosotros siempre, no importa, no tenemos mucho, pero siempre vamos por todas. Dijimos, no, queremos acreditar la universidad. No queremos acreditar una unidad académica ni un programa, vamos a acreditar la universidad. Y la acreditación de la universidad tiene tres perfiles. La acreditación de la universidad con perfil emprendedor, que la única en Colombia es la Universidad EAN, que la obtuvo. La acreditación con perfil comprometida, con Engage, que es la que nos sometimos nosotros. O la acreditación con ambas. Paradójicamente, al finalizar la visita, los padres nos dijeron, ¿y ustedes por qué no optaron a ambas? Si tenían cosas tan significativas. Porque además son la única universidad en Colombia que tiene un convenio con el Fondo Emprender, que aportó 1.500 millones de pesos en capital semilla para generar emprendimientos de los cuales hay 12 que están generando impacto y que están generando empleo. ¿Por qué no lo hacen si tienen una infraestructura para fomentar el emprendimiento de la mano de la innovación? ¿Por qué no se atrevieron? Porque vamos por todas, pero tampoco nos apredíamos a tanto porque pensábamos que nuestro compromiso es muy grande, pero también nos faltaba mucho para ser de verdad una universidad emprendedora. Y la universidad se sometió al proceso como Engage University, universidad comprometida. Sigamos. Y hay una serie de dimensiones, cinco dimensiones, que evalúa el modelo de aseo. Uno, la orientación y la estrategia, que es sobre todo cuál es ese compromiso que tiene la universidad, cuáles son las metas y pues tenemos un plan de desarrollo que su apellido es precisamente Unimagdalena comprometida, alineado con 12 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, nosotros somos una universidad que le apunta no a crecer solamente en indicadores formales, sino a impactar positivamente la competitividad del territorio. Si hoy el departamento no ha retrocedido más en el liceo de competitividad, ha sido gracias a los componentes de lo que se hace con la universidad en alianza con actores determinantes del territorio, no gracias, desafortunadamente, al sector público territorial. Muchas alianzas, el componente de sofisticación e innovación se mueve gracias a los proyectos de realidad que hemos podido hacer con aliados múltiples, entre ellos la Cámara de Comercio, asociaciones de empresarios. Muchos, la tasa y la proporción del esfuerzo que se hace para tener, nosotros quisiéramos que la Universidad de Sierra León a su campus de Santa Marta estuviese acreditado por alta calidad, que la UCC estuviese acreditada por alta calidad, que Santa Marta fuese una ciudad universitaria que atrajese estudiantes extranjeros con mayor potencial. Nosotros no competimos, cooperamos porque Santa Marta y el Magdalena, miles de jóvenes no llegan a la educación superior. Entonces, necesitamos más y mayor educación superior, público-privada, pero de alta calidad. segundo, las personas y la capacidad organizativa, el liderazgo, el perfil del personal, los incentivos y las recompensas. Nuestros profesores hoy hacen consultoría con la universidad porque cuando yo estuve de vicerector de extensión montamos un sistema de incentivos que está hoy vigente que permite que el profesor o la profesora pueda hacer consultoría con la universidad como sucede en las grandes universidades del mundo y no tenga que hacerlo por fuera de. y lo hacen comprometidos y esa pequeña bonificación lo lleva a salir a territorio, a ir a los municipios, a formular proyectos cada vez más pertinentes que trascienden los indicadores clásicos de simplemente artículos que lo único que en muchos casos engrosan es el ego de nuestros investigadores. Es necesario publicar, por supuesto, y es necesario hacer libros y artículos, pero no podemos quedarnos solamente en eso. Necesitamos que esa ciencia tenga un impacto significativo. Un tercer componente que se llena impulsores y habilitadores que sobre todo habla de una cultura en estructura de soporte interno y una alineación del servicio. En la universidad todo el mundo sirve y sirve con alegría. Tenemos muchas cosas que mejorar todavía pero el apostarle a ser una universidad inclusiva, un día me encontraba a una joven estudiante nuestra de ingeniería civil que tiene esclerosis múltiple, degenerativa. Cada vez pierde más movilidad, sin embargo, sus mayores aliados son los conserjes que la bajan del taxi la llevan, la suben a los salones y yo le quité su teléfono porque estaba hablando con su mamá y la mamá no creía que estaba hablando conmigo porque fue mi estudiante en primer semestre y me decía feliz, oye, rector, yo los amo a ustedes allá porque desde el conserje, el cerrado, el vigilante, todos me cuidan a mi hija y ella no es, en ningún lado es tan feliz como en la universidad. Y por supuesto, eso implica tener una cultura de y el día que terminaron la visita de los pares, las señoras de servicios generales de la SED y el gringo sí le mostramos y le contamos lo que hacemos. Yo le conté, yo no hablo inglés pero yo traté de contarle lo que hacíamos y lo que hemos hecho porque mi hija estudia aquí y en los grados pasados la Universidad del Magdalena hace posible que la hija o el hijo de quien trabaja en la casa de una persona se gradúe conjuntamente con el hijo o la hija de quien le está dando trabajo en esa misma casa así sea el trabajo más humilde porque en la universidad pública y en particular en la del Magdalena todos somos iguales todos merecemos las mismas oportunidades y eso es compromiso. Y un cuarto componente educación, investigación y actividades con terceros educación, investigación y hay que decir solamente fue soltar a los profesores y profesoras a contar lo que hacen. El primer esquema de ordenamiento pesquero participativo que se ha hecho en este país que generó una medida efectiva de ordenamiento lo hizo la Universidad del Magdalena la profesora Lina con su grupo de investigación trabajando codo a codo con las comunidades del Pacífico y del Caribe. Tenemos ocho más pendientes pero esperamos que la universidad logre convertirse en pionero en un esquema de ordenamiento pesquero participativo que incluya a las comunidades para que además las áreas protegidas también puedan ser explotadas de manera sostenible para la pesca para el turismo regenerativo y no simplemente que desde Bogotá nos digan qué se puede hacer y qué no se puede hacer mientras lanchas artilladas persiguen a los pobres pescadores porque están pescando donde no deben cuando llevan 300 o 400 años pescando y quien no debe estar ahí son ciertos límites que el país no tiene. Este país es el único país que tiene dos costas y no tiene una ley de costas y la universidad hoy es la primera universidad en América Latina que hace parte del Seymar un centro de excelencia que agrupa 11 universidades en torno al mar y queremos ser la universidad de los mares de Colombia pero la universidad de los mares de Colombia para los pescadores pero también para los puertos responsables y sostenibles para el turismo para la industria para todos construyendo un futuro en torno al mar porque paradójicamente en las zonas costeras y pesqueras se concentra la mayor pobreza a pesar de estar llenos de riqueza y de biodiversidad y de potencial y simplemente fue soltar a los profesores y profesoras para que contaran su experiencia y profesores que estudiaron en Estados Unidos y tienen un perfecto manejo del inglés que para mí fue un desafío porque tenía que hacer la presentación yo no puedo hablar en inglés a la velocidad en la que hablo en español es mi sueño tratar de ser capaz de hacerlo pero tengo que hacerlo porque si quiero que los estudiantes se atrevan a decir el inglés es una herramienta simplemente lo importante es que haya algo que decir pero nuestros profesores dijeron en el evento dijeron queremos hablar en español porque no podemos transmitir los sentimientos y la emoción de lo que significa estar en esta universidad porque elegimos estar en esta universidad porque quisimos porque pudiéramos estar en cualquier otra universidad más prestigiosa y con más recursos en el mundo pero decidieron estar aquí y fue simplemente que contaran lo que significó ser parte de la universidad para que en el documento entender que el primer laboratorio de COVID que se montó en el territorio fue el de la universidad del Magdalena y las capacidades en biología molecular se pusieron al servicio de y más de 20 mil pruebas no sé cuántas vidas salvamos gracias a eso pero también el susto que tuvimos ahora con el profesor Galvis cuando se nos contagió todo el personal del laboratorio y no encontrábamos un hotel porque estaban cerrados todos donde pasar la cuarentena 12 personas que no tenían cómo aislarse en sus casas y yo decía qué tamaño y responsabilidad la mía de montar un laboratorio de COVID y si Dios no lo permita se nos llega a morir alguien ¿qué va a pasar? me van a acabar afortunadamente superaron el COVID y logramos conseguir con amigos una cabaña y pasaron la pandemia pero logramos sobrevivir y ese laboratorio dio la base y el pie para montar el laboratorio de la Universidad Cooperativa de Colombia y desafortunadamente para no montar el de la salud pública porque no se tiene y para que entonces nos abrieran una investigación en la Contraloría por el laboratorio que nosotros sí hicimos por el que no hizo la gobernación del Magdalena paradójicamente por estar comprometidos pero seguramente saldremos adelante como salido adelante por una investigación que nos abrieron por mantener durante el mes de marzo a la gente del aseo queríamos que los echáramos a la calle simplemente sin contemplación y sin nada pues nadie podía prever la pandemia y yo dije pues si me hayan responsable fiscalmente haré la marcha de los traperos y allá los pondré en la Contraloría porque la universidad simplemente avanza con errores muchísimos todos son míos todos los aciertos son de este equipo los errores son míos enteramente les pido excusas por los que haya cometido tengan la certeza de que los que he cometido he aprendido y las seguiré embarrando pero con otros nuevos no siempre con los mismos e innovación impacto pues bueno como entramos ahí hicimos una reunión maravillosa aquí con sectores externos con comunidades indígenas con Pro Santa Marta con la Cámara de Comercio con Corpamar con todos los actores que se morían de ganas de contar todo lo que se hace de la mano con la universidad puede que no sea significativo en contextos de territorios desarrollados pero en el nuestro es muy significativo porque es que aquí nosotros somos un punto de cohesión nosotros lideramos la instalación del CUBE Comité Universidad Empresa Estado y siempre ha estado Empresa Universidad todas el Estado siempre nos ha acogeado pero hemos seguido trabajando y hemos hecho cosas significativas a pesar de nunca nos detenemos y siempre estamos tratando de avanzar sigamos y bueno empezamos aplicamos en diciembre del 2021 un documento muy extenso de elegibilidad para ver si contemplábamos o teníamos los requisitos mínimos pues nos dijeron que sí bueno listo les aceptamos su postulación y entonces entre marzo y septiembre del año pasado pues se designó un comité lo asignaron nos revisaron el proceso designaron el documento y luego recibimos la visita en febrero muchos de ustedes por eso están esta noche aquí queremos compartir lo bueno lo malo lo significativo lo positivo porque en este camino hemos andado juntos todos y todas y lo que salga de aquí no es gracias al trabajo solamente de la universidad sino al trabajo de su red de aliados que es inconmensurable 65 mil graduados ya 25 mil estudiantes miles de familias no importa donde nos metamos somos como la verdolaga estamos en todas partes siempre hay alguien que tiene que ver algo con la universidad del magdalena esta mañana en el asilo estábamos inaugurando el pabellón de mujeres que gracias a la generosidad de muchos de ustedes movilizamos y entregamos casi 170 millones de pesos para hacer el pabellón de mujeres ¿quién hace eso? la universidad del magdalena y me decían rector gracias no gracias a la gente que donó porque todos nos pusimos y en realidad yo dije para mí fue una cosa egoísta porque yo estaba prefagando mi ingreso porque yo no sé que me depare la vida no tengo hijos todavía tengo 25 mil sobrinos y es probable que termine el asilo como un profesor que está ya nuestro que duró 25 años trabajando en la universidad y nunca nadie lo reconoció y cuando yo fui la primera vez al asilo el año pasado gracias al ingeniero que me dijo doctor ¿qué podemos hacer por el asilo? pues bueno no podemos darle plata pero hagamos algo siempre podemos hacer algo me contó su historia y yo le di el pin de los 60 años y cuando fui a la semana siguiente él me mostró orgulloso el pin y me dijo este pin me condecoró el doctor Pablo Vera Salazar rector de la universidad del Magdalena porque en oro todos los días porque a mí nunca nadie me había reconocido nada y cuando hicimos el bingo en la universidad del Magdalena volvió otra vez y entonces yo volví los saludios y me contó otra vez este pin me lo dio el rector Pablo Vera Salazar rector de la universidad y ese día le dimos una medalla que nunca recibió en 25 años de servicio porque terminó allá con sus familiares peleándose su pensión y terminó allá abandonado en el asilo y esa campaña que alguien dijo para allá vamos porque para allá vamos todos pero dije en Costeño para allá vamos todos para dónde para viejo y hoy la señora que hizo dijo y luego para el hueco y eso no nos las perdonan y es cierto todos vamos para allá el señor hoy me lo encontré con su medalla un poco oxidada porque no se la quita ningún día se baña con ella y volvió y me contó que esta medalla se la dio la universidad del Magdalena el doctor Pablo Vera Salazar por quien ora todos los días y yo le dije muchas gracias por orar por mí porque sé que en cinco minutos yo le vuelvo a preguntar y usted vuelve y me cuenta la misma historia porque él vive en un presente eterno pero lo dice con un compromiso y un amor porque él le entregó la mitad de su vida a la universidad del Magdalena entonces la universidad del Magdalena está en todas partes y esta mañana decían gracias y no denle las gracias a los miles de personas que donaron los del voluntariado moneditas que fueron y hicieron y cuando uno suma 170 millones hicieron el pabellón camas nuevas lockers abanicos y le sobraron 20 millones y lo terminaron a tiempo sin ningún adicional es una cosa impresionante y dijo ojalá ojalá si fuesen las obras públicas en nuestro territorio que ahorita por arte de magia en este mes empiezan a inaugurarse todas las cosas que no se han hecho deberíamos elegir gobernante para los tres últimos meses de cada año de cada periodo mientras tanto la gente no necesita educar salud el puesto de salud de Gaira ahí está abandonado pero seguramente ahorita no soy profeta ya lo hemos vivido en 12 años mucho tiempo y resulta que decían gracias a y yo dije simplemente no gracias a ustedes porque yo me pude disfrazar de Iron Man ese día porque cuando era niño nunca me disfrazé porque trabajaba en la playa y para mí no existía ni Halloween ni Navidad ni nada de eso y yo ese día me lo gocé me disfrazé de Iron Man brinqué, grité el profesor también se disfrazó todo el mundo disfrutó y además ayudamos a prepagar el cupo que de pronto no sabemos si vamos a necesitar y gracias a Allá vamos todos pues trajeron los viejitos de Ciénaga y ahora el asilo está desbordado de solicitudes porque para Allá vamos todos todo el mundo quiere irse para allá bueno fue nuestro aporte una medida indirecta pero vamos a seguir ayudándolos porque eso es compromiso y en pandemia que fue de las cosas que más resaltaron los pares recogimos 350 millones de pesos gracias a la solidaridad de profesores profesoras gente que todo el mundo se metió a la mano para ayudar a estudiantes que perdieron su trabajo trabajaban uno de mesero otro en el turismo y en pandemia de qué vivían qué hacían a jóvenes que no tenían cómo retornar a sus municipios y mantuvimos durante año y medio con ese fondo a gente del aseo a gente que estuvo gracias a qué a la solidaridad de toda la gente entonces es fácil dirigir una universidad donde la gente se compromete yo no tengo ningún mérito el único mérito que tengo es haberme rodeado de la mejor gente posible y finalmente los pares sintieron eso y pues nos mandaron un informe hace poco está muy fresco muy caliente la primicia para nuestros amigos periodistas sigamos ahora ¿quiénes nos evaluaron? pues hay un primer comité el profesor Pau Coll que es el director del área de emprendimiento el FEDACEO el profesor Thorstein quien va a estar en agosto con nosotros la profesora Saran Kur que es de Malasia alemán francés la profesora Lina Landines que es la directora ejecutiva es una colombiana radicada en Alemania hace muchos años el profesor Cameron McCoy que estuvo en la visita de pares que es rector de la Universidad de Senado en Estados Unidos y quien quedó impresionado con el centro de cuidado infantil decía rector ¿cómo hacen? el cuidado de niños es muy costoso es imposible que una universidad en Estados Unidos pueda tener un centro para cuidado de niños gratuito eso es eso es imposible ¿cómo hacen? no lo sé pero son los 350 millones de pesos mejor invertidos que hemos hecho en la vida porque basta ver la alegría de los niños y de las mamás haciendo esperando en la salita de espera mientras los niños se desocupan y ellas salieron de clase y el niño no quiere irse y ver a niños en el rincón de la ciencia de la literatura y ver a madres de estrato 1 o 0 que no tienen que elegir o soy profesional o soy mamá en una magdalena pueden ser ambas cosas y la doctora Claudia Dulce que es la directora de proyección social del Rosario ellos fueron nuestros pares evaluadores sigamos ¿y qué nos dijeron en el informe? pues en la primera dimensión que la universidad del Magdalena tiene su compromiso a través de algo que llamamos propuesta de valor nosotros no somos una universidad nosotros somos una institución que transforma vidas y territorios a partir de la educación de alta calidad y a partir de la investigación nosotros nos damos clases nosotros nos enseñamos nosotros transformamos vidas cada día cada espacio ahora que va el profesor Beethoven que deja una huella indeleble siempre en sus estudiantes cada día es un espacio para transformarle la vida a un joven cada día y cada momento es un espacio para dejar una lección vital que lo va a acompañar el resto de su existencia el profesor Nuncio Ordine que su última conferencia vivo en el mundo la hizo en Unimagdalena gracias a la labor del editorial que nos lo robamos de la feria del libro y lo trajimos aquí y el día del evento de los profesores hicimos un reconocimiento de un homenaje implícito porque nos mandó un video y en esa madrugada falleció y se fue feliz porque conoció Aracataca y conoció por fin la tierra de García Márquez y se llevó un pescadito de oro que yo le regalé y su lucha precisamente ganó el premio Princesa de Asturias por su lucha de decir que la educación no es para ganar dinero no es para buscar un título es para cambiarle la vida a la gente para hacerla crecer para que luego desde el ejercicio de una profesión dignifique su condición pero no es lo primero no es una carrera por el prestigio por el dinero por el logro no es un camino de transformación y su libro La utilidad de lo inútil que reivindica la importancia de las humanidades del arte de todo aquello que no es cuantificable y de la defensa de la educación pública pues se sintió identificado con esta universidad y en sus palabras y en su conferencia dijimos no importa lo que digan esta gente de ASEU ya nosotros estamos acreditados internacionalmente porque él dijo en Harvard no hay el espíritu de lo que hay aquí y dijeron el plan de desarrollo de la universidad con participación colectiva define muy bien en esos propósitos hay evidencia de que los asuntos financieros a pesar de él lo hable 815 dólares Estados Unidos tiene un gasto per cápita en educación superior de cerca de 40 mil dólares promedio con universidades de 100 mil de 120 mil 815 dólares es una es irrisorio pensar que se puede hacer educación superior con eso mejoras como siempre hacer un esfuerzo por hacer tangible la estrategia a largo plazo para que la propuesta de valor sea sostenible la universidad tiene que salir en su camino y tiene que seguir en el marco de la autonomía sin ponerse al servicio de nada ni de nadie de ningún color en particular sea el que sea es una universidad diversa y tiene que hacerlo así tener planes financieros específicos para los para los componentes misionales para poder establecer cuántos invierten en engagement considerar los indicadores e introducir medidas cuantitativas y cualitativas para el plan de desarrollo sigamos en cuanto a capacidad dice el engagement está integrado en el equipo líder y dentro de toda la cultura la universidad cuenta con profesionales de alto nivel en cargos directivos en la institución tiene incentivos para que los profesores gestionen recursos externos dice asegurar que la nueva generación de líderes de la institución tengan continuidad con el engagement en el largo plazo que esa visión continúe que tenga más participación de mujeres en la alta dirección por supuesto lo compartimos ha sido una ocupación de la legada y cada vez vamos a procurar de hecho en las metas paritarias del plan de desarrollo procuramos que haya paridad y ya hoy estamos cumpliendo esos indicadores en materia de la gestión de la investigación definir un sistema más claro de incentivos promociones incentivos no financieros alineados con el engagement sigamos hay una cultura propia propicia al engagement hay voluntariado hay proyectos la gente se compromete hay una estructura organizacional robusta pequeña pero robusta el enfoque interdisciplinario que permite ese compromiso pero también hay que crear una hoja de ruta para los proyectos de extensión porque algunas veces se puede confundir con activismo yo coincido totalmente con eso hay que priorizar cuáles son los proyectos que de verdad generan impacto porque no somos una ONG no somos una fundación somos una universidad hay proyectos que tenemos que abandonar ya y que deberían liderarse desde las asociaciones de graduados desde empresas con compromiso social montadas por los graduados y que no debería estar la universidad en ese camino en el cuarto como la gente dice la universidad cuidadosamente alinea su oferta educativa con las necesidades de la región vamos a empezar el programa de ingeniería marino costera primero en latinoamérica que tenemos que destacar y agradecer el compromiso de la viceministra hoy ministra de educación ahora duramos casi 5 años peleando con el ministerio en el gobierno anterior y el anterior para tratar de sacarlo y ella en corto tiempo le contamos acerca del programa se comprometió y nos ayudó a sacarlo adelante la universidad se compromete en aliados e investigaciones en proyectos colaborativos que se generan sinergias evidencia un fuerte compromiso con la educación de alta calidad y la investigación socialmente pertinente pero dice necesitamos mayor movilización de los stakeholders para asumir los desafíos de la industria 4.0 yo creo que el mundo está cambiando un ritmo enorme y no solo la universidad del Magdalena en general la educación y la universidad tiene que dar respuesta yo el viernes pasado en el evento de profesores me tomé la licencia de hacerles una pequeña broma y le pedí a ChatGPT que me escribiera un discurso de 300 palabras emotivo destacando su compromiso y señalando con palabras grandialocuentes términos claves y le di unos keywords transformación social transformación de vidas y me escribió un poema increíble y lo leí y dije que iba a leer algo no dije que lo había escrito porque no puedo mentir y no podía plagiar a ChatGPT pero lo sorprendente fue que más de la mitad del auditorio me aplaudió y algunos hasta lloraron pero además lo sorprendente fue que la nota del boletín de prensa que generosamente los medios publicaron tomó varias de las intervenciones que yo leí que luego dije que fue ChatGPT como si fueran mías creo que nuestra oficina ni se enteró que era ChatGPT y que estaba diciendo hey si los conmueve un algoritmo tenemos problemas yo voy a hablar de los profesores desde mi experiencia de lo que me enseñó el profesor Wilson porque todos hemos tenido un profesor que nos cambió la vida a una profesora a ChatGPT nadie le cambió la vida porque no tiene vida y si la educación no se da cuenta de eso y sigue mandando hagan un ensayo sobre tal cosa pues más demora en ponerle al profesor que ChatGPT en hacerlo si seguimos haciendo una educación basada solo en contenidos y no en trascender en el pensamiento crítico en leer en decir pregúntale a ChatGPT ahora confrontémoslo cámbiale el nombre Universidad del Magdalena por cualquier otra y hubiese servido igual porque lo que hace es generalidades eso es un loro estocástico eso no nos va a reemplazar la verdadera inteligencia humana no es reemplazable quien se sienta amenazado con eso tiene problemas es de los que el discurso le sacó lágrimas revalúe sus concepciones porque recordaba cuando yo era niño o joven que regalaba unas cositas que se llamaban credenciales con versos muy bonitos y eran carísimas y eso solo podía comprarlo alguno y yo como no tenía para eso yo escribía mis propios versitos mal hechos pero eran míos y yo decía como una mujer se puede dejar seducir las coleccionaban en sus cuartos con palabras de otros es lo mismo es lo mismo chat GPT es las credenciales de este tiempo pídele que te escriba una canción para tu esposo lo va a hacer pero eso no tiene sentido no tiene sentimiento no tiene propósito y la universidad no la del Magdalena todas tienen que cambiar en ese sentido hay una estrategia hay una debilidad que hemos identificado colabores internacionales en proyectos de engagement de forma colaborativa queremos liderar iniciativas de voluntariado para atraer estudiantes extranjeros que vengan a enseñar inglés en territorio Santa Marta es una ciudad atractiva para atraer estudiantes internacionales que vengan a fomentar emprendimiento en comunidades rurales la experiencia de laboratorios vivos que tiene este territorio no lo tiene ninguna universidad en el mundo Harvard no tiene como dijo un egresado arhuaco primer arhuaco egresado ingeniero electrónico Harvard no tiene la Sierra Nevada y no tiene un arhuaco ingeniero electrónico eso no existe en ese contexto pero ahí necesitamos una estrategia articulada de ciudad para promocionar la ciudad como destino turismo académico el turismo académico es un turismo de alto nivel es un turismo que viene a buenos hoteles que viene a consumir que no viene a depredar no podemos ser un turismo basado en low cost si seguimos pensando que nuestro turismo va a ser un turismo depredador que viene a prostituir a nuestros jóvenes a convertirnos en un destino fácil de droga y de cosas que no somos esto no puede ser eso esta ciudad necesita un turismo que venga a contribuir y agregar valor que deje la ciudad mejor de cuando se fue que agregue empleo formal estamos en un trabajo con la transición energética justa con las comunidades del cesar y le entregamos a la señora ministra se dé una carta con la profesora Andrea Cardoso donde le decíamos que el Magdalena tiene que estar en lo que llama el gobierno el corredor de la vida porque el carbón salió por aquí y sale por aquí y hoy la transición laboral para quienes quedan por fuera con la salida de las empresas carboneras no incluye al Magdalena y en unos años cuando se vayan las que están aquí esa capa de clase media de un empleo de calidad quien la va a absorber y aquí nadie está pensando ni está preocupado en eso porque pareciera que el Magdalena no tiene dolientes y nosotros le pedimos a la ministra por favor incluya el Magdalena porque eso se va a venir se viene a venir y va a pasar y es crónica de una tragedia social anunciada y ese compromiso de la universidad significa que la universidad también no puede hacerlo sola necesitamos cada vez voces más activas también de los gremios de otras instituciones aquí a veces parece que nos da miedo alzar la voz decir algo llevamos cuatro años de un bloqueo y ahora estamos vamos para cuatro de un autobloqueo no pasa nada y no podemos simplemente mirar para otro lado y pensar que no se puede decir no importa yo voy de salir del año entrando de sacarme pero yo no pienso ser candidato a nada me da igual ya me han atacado de todas las formas posibles así que no me interesa y no me afecta pero esta es la ciudad en la que yo quiero vivir aquí está el asilo en el que voy a envejecer porque ya estoy prepagando mi cupo cada año voy a seguir aportando mi espaciecito para estar allá jugando dominó y compartiendo con mi gente y recordando yo fui rector de la universidad del Magdalena hace muchos años y yo soy Pablo Vera y fui el que le di la medalla al otro señor que está ahí al lado mío que me lo recuerda todos los días sigamos y finalmente innovación e impacto pues tenemos no tenemos un buen sistema de información que nos permita medir impactos de hecho no tenemos un sistema de medición de impactos nos faltan indicadores y mediciones sobre ese impacto y necesitamos una política y una hoja de ruta más clara para que ese engagement se articule con algo que vaya mucho más allá con el emprendimiento el plan de desarrollo nuevo tiene oportunidades enormes lo comentaba ahorita la ley de la jurisdicción agraria es una oportunidad enorme para formar abogados con una visión mucho más amplia pero también la perspectiva de una economía social y colaborativa es una oportunidad enorme de un territorio lleno de informalidad pero necesitamos doctor Alfredo Méndez doctora Silvia sumar esfuerzos y sacar iniciativas no importa si en lo local no nos prestan atención no pasa nada nunca lo han hecho en algún momento lo harán pero el territorio tiene que ir más allá de pensar más allá de las próximas elecciones y pensar de verdad en las futuras generaciones las brechas que tenemos por la pandemia en términos de calidad educativa un departamento que lleva muy mal pues dicen los estudios que nos vamos a demorar 20 o 30 años en superarlas vimos en los últimos grados cortes enteras profesor Beethoven de gente suma cum laude quien puede obtener en 10 semestres de la carrera 90% de desempeño los nuevos Keynes creo que ni Keynes tuvo nunca un promedio de 4.50 en 10 semestres creo que un matemático como Newton o Leibniz no tuvo 4.50 de promedio creo que si Sócrates o Aristóteles filosofía es probable que lo hubiesen pasado raspando a 3.20 tenemos unos nuevos genios y genias que les importa un promedio cuando en la vida los promedios no sirven para nada la vida no te va a pedir promedio ni te va a pedir notas gente que no sabe leer no sabe escribir y nosotros validamos eso a través de títulos con la frustración que conlleva luego si no nos damos cuenta que eso no de verdad lo demuestre en el proceso nos dimos cuenta en un análisis básico econométrico que un egresado de un colegio público desde Magdalena tiene 5 veces menos probabilidades que un egresado de cualquier colegio público de Colombia entrar a una universidad acreditada y un egresado de colegio privado tiene 3 veces menos probabilidad aquí no se salva nadie no se equivoquen ni público ni privado y es algo en lo que hemos insistido pero pareciera que a ninguno nos preocupa y las brechas en educación no se resuelven de un día para otro requieren avances significativos y parte de ese compromiso para nosotros significa que no podemos solos que tenemos que trabajar conjuntamente en una ruta en ese camino en medio de las diferencias por supuesto tenemos muchísimas siempre las vamos a tener y esa es la riqueza de una sociedad sigamos y bueno resultado de eso ¿cómo nos evaluaron? pues nos dijeron hombre la universidad del Magdalena ha entendido su papel y compromiso al ser la única universidad pública de la región y el enfoque relevante al ser un actor que cambia las reglas de juego en la región a través del engagement el equipo pudo evidenciar que este compromiso con sus grupos de interés es evidente en las personas dentro y alrededor de la universidad creen en la misión de la institución su relación con el medio y su contribución al desarrollo sostenible de la región su enfoque a pesar de se ha convertido en un motor para ser más eficiente en la gestión de recursos limitados y seguir generando un impacto en la sociedad la universidad está comprometida con la investigación relevante y la educación de alta calidad esto reafirma su compromiso con la primera y segunda misión a través del engagement finalmente su proceso de planeación tiene un alto impacto interiorizado en la comunidad sigamos y la evaluación pues de las 15 estándares del modelo logramos la máxima calificación excelente en 8 estándares compromiso institucional todos ahí están las valoraciones sigamos y al final luego de conformar esa evaluación pues se llegó a un consenso final sigamos en el cual se recomienda el equipo de acreditación dice recomienda otorgar la acreditación sin ningún tipo de condicionamiento y la semana pasada recibimos el informe del presidente dice me complace confirmarle que la universidad del Magdalena ha obtenido formante la acreditación de la universidad comprometida mi más censura enhorabuena a todo su equipo y pues bueno eso nos convierte sigamos en la primera universidad en Latinoamérica que obtiene este reconocimiento y por si miren la primera de Colombia y anticipamos cuando se formuló el plan de desarrollo algunos profesores decían rector eso es muy ambicioso estar acreditado internacionalmente como universidad eso es muy ambicioso no se preocupe que la ambición y las ganas de hacer posible lo imposible es lo que está dentro de nuestro ADN a pesar de y de pronto de aquí al 2030 hay un camino largo pero sabíamos que podíamos lograrlo antes del 2030 inclusive antes del 2024 se logró ahora y por eso les quiero dar las gracias a la profe Yulia a todo su equipo a los profesores vice-rectores a los grupos externos que estuvieron aquí con nosotros porque no se acredita esta administración se acredita 61 años de historia de trayectoria de compromiso así que muchas gracias a todos y a todas por ese compromiso esta acreditación no es no nos hace mejores no nos da más recursos significa simplemente decirle al mundo que desde la provincia desde el territorio en medio de las necesidades podemos hacer el esfuerzo por hacer educación que trate de transformar vidas positivamente podemos asumir un compromiso que vaya más allá de simplemente entregar títulos publicar artículos y podemos decirle al mundo que en Colombia hay muchos jóvenes con ganas de tener oportunidades que en Colombia también hay talento para la investigación para la ciencia que hay hombres y mujeres comprometidos que tienen esa capacidad de sobreponerse a la adversidad que no importa no somos los mejores del mundo y no queremos serlos porque somos la sociedad más creativa más resiliente del mundo siempre buscamos rutas para avanzar y siempre nos sobreponemos a las adversidades muchas gracias por su apoyo y por su compromiso con nosotros y siempre nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.